Más de 3.000 millones de pesos en subsidios le habría entregado Prosperidad Social a personas huertas. La anuncia fue hecha por el senador Gustavo Moreno en medio de un debate de control político a Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social. En medio de un debate de control político contra Laura Sarabia por su gestión en el Departamento de Prosperidad Social, DPS, el martes 7 de noviembre, el senador Gustavo Moreno denunció que desde la dependencia estatal se han entregado más de 3.000 millones de pesos a personas muertas. De acuerdo con el congresista de la coalición Centro Esperanza, cerca de 20.000 difuntos son beneficiarios en el programa de subsidios Colombia Mayor y otros cuatro de la política social del gobierno de Gustavo Petro. Son más de 3.000 millones de pesos que les han pagado a cerca de más de 20.000 fallecidos que hoy están recibiendo un subsidio del Departamento de Prosperidad Social. Es muy grave, son recursos que se están destinando a personas que hoy no están, declaró el senador Moreno. Según el parlamentario, la Contraloría tiene evidencia de las irregularidades que se presentan en el DPS y que fueron 3.843 millones de pesos que entregó la oficina hoy liderada por Sarabia a personas muertas. Entre otras denuncias Moreno indicó que funcionarios de alcaldías y personas que están mal categorizadas en el CISBEN reciben millonarias ayudas por parte del gobierno nacional. El CISBEN se actualiza cada tres años. Lastimosamente, vemos cómo en municipios funcionarios se prestan para hacer una categorización mal a unas personas con puntajes que no merecen estar recibiendo un subsidio en este país. Y la Contraloría tiene miles de hallazgos. Uno de esos son 40 mil millones de pesos en subsidios que se entregaron de manera irregular a pensionados de corpunción, agregó Gustavo Moreno. Frente a los señalamientos del senador de la coalición Centro Esperanza Sarabia, respondió que desde su administración están trabajando con las autoridades para corroborar que quienes reciban los beneficios del gobierno nacional cumplan con los requisitos pertinentes. Para que realmente el que reciba el beneficio por parte del gobierno nacional sea una persona que lo necesite, tenemos mesas con registraduría para que no se les esté pagando a fallecidos. Tenemos mesas realmente con fiscalía. Tenemos mesas con policía. Tenemos mesas con el Ministerio de Salud, dijo la directora del DPS. Por otra parte, Senador Moreno criticó la falta de capacidad del Banco Agrario para atender a los beneficiarios de los programas y subsidios gubernamentales. De acuerdo con el parlamentario, el gobierno nacional había anunciado que el Banco Agrario atendió solo al 51% de sus usuarios beneficiarios de las ayudas económicas, dejando sin solución al 49% restante por no continuar con el apoyo de entidades financieras privadas, lo que ha generado que las personas que necesitan el dinero agrario, tengan cuestiosos gastos solo para que no los atiendan. Son personas, adultos mayores que van a recibir una ayuda de 90 mil pesos o 80 mil pesos y que se gastan 50 mil pesos en transporte, dos horas y media por trocha para llegar a retomar un subsidio y es simplemente a lo que se tienen que someter, agregó. En el debate de control político se propuso que se descentralizara la atención del Banco Agrario para que las ayudas puedan llegar a las personas necesitadas en las veredas y lugares apartados del país, y que así el dinero no se le quede a los campesinos beneficiarios solo en transporte. Finalmente Moreno le pidió a Sarabia que le hiciera caso a las premisas que promulga el gobierno nacional y que las ayudas del DPS lleguen a las personas que en realidad la necesitan. Hay que revisar, querida directora, cómo se replantea la organización de los puntajes del CISBEN de muchas personas que no merecen estar dentro de un programa social. Es muy importante aumentar la ejecución. Los recursos están y para nosotros es importante que el gobierno los use eficientemente. Concluyó Gustavo Moreno.